Hola, bienvenidos a las noticias de Don Antonio Lugo en Español. Yo me llamo Seba Rios y yo estoy aquí con mi compañero Jesús Reyes. Y hoy les vamos a traer las noticias de Don Antonio Lugo en Español. Si usted sabe como leer música y le gustaría participar en el programa de jazz, por favor simplemente pasa por la sala de la banda y habla con el Sr. Janak. Para los estudiantes que quieren explorar carreras afuera de la escuela sin costo y ganar créditos selectivos para sus clases, pueden visitar el 4262 para clases de ROP en la Career Center. Lunes, ponte tu camisa de colegio. Gatolos, ponte tu camisa de el color de tu clase. Seniors, tu color rojo. Juniors, tu color es verde. Sophomores, azul. Y freshman, Rosita. Rosita. Tiempo para inscribirse en el S de Octubre en .esat.org barra register. O acten.azstudent.org Estudiantes, deben tener su identificación de estudiante con usted en todo momento. Usted debe ser capaz de mostrar su vida a cualquier miembro del personal. Si no, usted podría recibir una detención. El costo de reemplazo es de $5. Por favor llevar su identificación en la escuela y en todos los eventos. ¡Gracias! Juntos. . .